Buenas tardes. Muy bien. Muchachos, antes de iniciar la clase, les comento que ya están las notas del taller número uno y el quiz número uno en plataforma. ¿Sí la revisaron? Sí, señora. Sí, señora. Ah, bueno, listo. Perfecto. Ya se hizo la suma de los puntos de clase. Y por favor, aquellos estudiantes que de pronto no enviaron el taller, ya saben que su nota final es cero, ya que no estaremos recibiendo talleres después de la fecha. Entonces, eso está súper claro. ¿Listos, muchachos? Bueno, la semana pasada tuvimos poquitos estudiantes en la clase de la tarde, pero sé que algunos recuerdan qué temas estuvimos hablando. What was the topic we were talking about? ¿Qué temas estuvimos viendo, chicos? ¿No recuerdan ningún tema, muchachos? ¿Qué estuvimos viendo? Muchachos. Era de algo que se le agregaba antes o después del verbo, pero no recuerdo. ¿Cómo se llamaba eso, Ana? ¿Cómo se llamaba eso, Ana? No recuerdo, Ticha. Yerly Liscano está que se habla. Yerly, what was the topic? Yerly, creo que tienes problemas con el micrófono. Bueno, muchachos, para todos los que están conectados, estuvimos hablando de dos palabritas que eran to and enough. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer un repaso a ese tema, ya que varios estudiantes no estuvieron, pues ya sabemos por el motivo. Entonces, voy a hacer un repaso, lo necesito atentos porque tampoco voy a tomar toda la clase para volver a explicar lo que ya vimos. Entonces, por favor, atentos, tomando apuntes, porque vamos a empezar con to and enough, que son intensificadores. ¿Sí recordamos? Ok, so, we saw these two words, to and enough. ¿Sí están visualizando mi pantalla, muchachos? Sí, señora. Perfecto. Un segundo que voy a entrar de mi celular para ver quiénes están conectados. Ok, so, to and enough. Bueno, these are intensifiers, son intensificadores. Bueno, yo les expliqué por qué eran intensificadores. ¿Alguien recuerda? Kevin, ¿tú recuerdas? Sí. ¿Por qué eran? Ahí te están escuchando. Era porque... Porque juntas con el verbo intensifica o... Le aportaban, o sea, hacían que el adjetivo o el adverbo fuera más fuerte o fuera más débil. Entonces, vimos to and enough. Perfecto, perfecto, Kevin. So, remember the position first. Entonces, sabemos que to es para decir muy, para las personitas que estuvieron en la clase pasada, to es para decir muy, muy bonito, muy feo, muy limpio. And enough. ¿Alguien recuerda cuál era el uso enough? Suficiente. Suficiente, perfecto. Muy bien, very good. Entonces, muchachos, estos intensificadores o aportan, intensifican la palabra o la hacen más débil. Porque hoy vamos a ver unos, algunos que intensifican bastante, otros que hacen la palabra más débil. Entonces, importantísimo, el to. Vamos a empezar con unos ejemplos. Siempre la posición va a ser después del adjetivo. Muchachos, pregunto a ustedes, ¿cómo están visualizando mi pantalla? ¿Pequeña o grande? Grande. Pequeña. ¿Pequeña o grande? Grande. Ah, bueno. Cállate, ¿dónde estás metida? Bueno, listo. Entonces, empezamos con la primera oración. He is too young to drive a car. Entonces, vamos a mirar. Este to, que ya sabemos que significa muy, le está dando intensidad al adjetivo young, que es joven. Entonces, acá estoy diciendo, él es muy joven para manejar un carro. Entonces, cosas importantes. Siempre lo vamos a ubicar antes del adjetivo. Siempre antes del adjetivo. He is too young to drive a car. Y pues, usualmente lo completamos con un infinitivo de propósito, que es he is too young to drive a car. Así lo vamos a trabajar este periodo. Hay muchas maneras de expresar el propósito con because, in order to, bueno, todos los conectores. Pero aquí lo vamos a trabajar con el conector de propósito. He is too young to drive a car. ¿Listos, muchachos? Vamos a ver más ejemplos. Porque la idea es que recordemos, porque esto ya se había visto. Number two. I am too sure to play basketball. Soy muy pequeño o muy bajo para jugar básquetbol. Entonces, este to, la posición es supremamente fácil. Lo importante es identificar el adjetivo. Y recordemos que es un adjetivo, muchachos, ahí los que están conectados, que es un adjetivo. Es el que escribe a la persona o al objeto. Muy bien, perfecto. Sí, señora. Listo, continuamos. Next example. The tree is too high to reach. El árbol es muy alto. Entonces, ahí estoy explicando, estoy dando intensificación a esa palabra. Ahora, ahorita vamos a ver una cosa del tú, pero no lo voy a presentar todavía. Por ejemplo, si yo digo, too crowded, muy lleno, ustedes creen que esa oración es como positiva o negativa. O sea, estoy dando un significado positivo o negativo. Porque ese es el problema del tú. El tú, normalmente, cuando ustedes lo están utilizando, es que no están muy felices de pronto, que sea muy caliente, que sea muy frío o que sea muy lleno. Entonces, esa es la diferencia con, de pronto, con el very o con el really que vamos a ver hoy. Bueno, guarden esa información ahí ustedes. Next example. The coffee is too hot to drink. El café está muy caliente para beber. Sí, entonces, ahí estamos viendo el intensificador. Por favor, chicos, porque el tema de la guía es intensifiers. Entonces, tiene que quedar la palabra clara. The car is too expensive to buy. ¿Listos? Entonces, ahí vemos la posición de el adjetivo junto con el intensificador, que siempre va a venir antes del adjetivo. Entonces, súper claro el significado. A ver, repasemos. Marlon, ¿qué significa tú? Marlon. Marlon, ¿estás ahí? ¿Qué significa tú? Bueno, vamos con Silvia. Silvia, ¿tú recuerdas que es tú? O sea, cuando es muy, o sea, muy alto, muy caliente, muy frío, muy... Muy bien, sí, señora. Perfecto. Estás en la jugada, Silvia. Listo, muchachos. Terminamos con el tú, que es muy. Nos vamos con el segundo repaso del día de hoy, que es enough. Recordemos pronunciación. Esa G-H suena como una F. Enough. Enough y cambia un poquito a diferencia del tú. ¿Por qué? Porque en el tú el adjetivo venía después, pero con enough viene antes. Entonces, adjective, flat, enough. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo para que empecemos a entender los que no estuvieron en clase cómo funciona. Entonces, enough se puede utilizar en oraciones positivas y negativas. Positivo para decir que es suficiente, o sea, que no necesitamos más ni menos porque estamos bien con la cantidad o con la descripción que estamos dando. O negativo para decir que algo no es suficiente. Entonces, he's tall enough to play basketball. Acá, ¿qué estoy expresando, Dana? ¿Tú me podrías ayudar con esta oración? Pues, ahí dependería de quién está hablando, ¿no? Bueno, listo. Digamos que eres tú la que está contando lo de la foto. Ok, entonces, sería que él es lo suficientemente alto para jugar basketball o no es tan suficientemente alto para hacerlo. Perfecto, sí, señora. Listo, un segundo. Muy bien. Kevin, no sé por qué no estás escuchando el audio. ¿No pasa nada? No. Bueno, listo. Siguiente. He's tall enough to play basketball. Bueno, entonces, chicos, enough es el intensifier, para decir suficiente, pero a diferencia del to, lo ubicamos antes del intensificador. O sea, el adjetivo viene antes del intensifier. Enough, tall enough. Siempre. Y eso es lo que nos va a confundir un poco porque ustedes van a decir enough tall y eso es incorrecto. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a jugar con la posición del adjetivo. He's tall enough to play basketball. Next. The puzzle is enough to do. It's easy enough, sorry. The puzzle is easy enough to do. Entonces, acá, ¿qué estoy haciendo? Adjetivo easy, que significa fácil, ustedes ya lo conocen. Y estoy contando que este rompecabezas es lo suficientemente fácil para que lo hagamos. Entonces, por favor, la posición importantísima y el intensificador, ya sabemos que significa suficiente. ¿Sí ven? Esa es la diferencia entre to and enough. No, uno es para decir más y el otro es para mantenerlo neutral. Ni mucho, ni poco. Let's see more examples. The problem is easy enough to solve. The problem is easy enough to solve. Entonces, a ver, ayúdame. Ayúdame. Vanessa, please help me to translate this sentence. Vanessa, are you there? Vanessa? Daira, Daira, help me with this sentence. Sure. Bueno, Carlos, Carlos, help me. Thanks. The problem is easy enough to solve. Eso es. Muy bien. El problema es lo suficientemente. Es que, ¿qué significa? Ay, se me olvidó. Easy, difficult. Remember easy. Easy, difficult. In Spanish. Fácil. Ok. Muy bien, Carlos. Sí, señor. Perfecto. Pero, ¿qué significaba que me olvidó? Suficiente, tú lo dijiste. Ah, suficiente. O suficientemente como tú hiciste la traducción en Spanish. Ok, más ejemplos. His English is good enough to talk to tourists. Entonces, acá tenemos el adjetivo good, tenemos el intensificador y pues tenemos la razón. Su inglés es muy, bueno, es lo suficientemente bueno para hablarle a las turistas. Listo, muchachos. Esto es más o menos lo que estuvimos viendo la semana pasada. Si estamos entendiendo o alguien tiene alguna pregunta. Sí. ¿No? Sí, sí, señora. Sí estamos entendiendo. Ok, Cate. Bueno, no sé. Ok. Señor. Tú eras para decir muy. Tú. O bastante. La primera. Es que tú es la que estuvimos trabajando la semana pasada. Entonces, me vuelvo a la primera diapositiva. Que es la introducción. Tú and enough. Tú, muy, mucho. O sea, que pasa ya de lo normal. Enough. Que está entre lo neutral. O sea, lo neutral. Ni suficiente. Ni mucho. Ni poco. Ah, listo. Ok. Pero hay un problemita. Entonces, vamos a empezar a entrar ya en el campo del tú ya en contraste con otros intensificadores. Entonces, ahora sí vamos con el objetivo de la clase, que esto fue un repaso. Intensifiers. Intensifiers. Ok. So, today's objective is... One second, please. Because I'm trying. Ok. Ok. This is the main topic. Intensifiers. Todo lo que trajemos hoy en la próxima clase se va a llamar intensificadores. Ya vimos dos que fueron to and enough. Ahora vamos a ver nuestro objetivo de hoy que se mantiene igual al de la semana pasada. I can use intensifiers to strengthen or weaken another word. Entonces, vamos a utilizar los intensificadores para darle fuerza o para habilitar el adjetivo, una expresión, una oración, bueno, etc. Y hoy nos vamos a enfocar en lo siguiente. Too, very, too much, too many and enough. Que sé que los conocen, pero de pronto no saben lexicalmente cuándo lo uso y cuándo no. Entonces, hoy vamos a ver el tú de una forma más profunda y su significado que es negativo. Entonces, vamos a empezar con to, very, too much, too many and enough. Que ya lo hemos visto, pero lo vamos a ver ahora con sustantivos, porque lo estuvimos viendo con adjetivos. Entonces, atentos. Y si alguien tiene una pregunta, me la hacen saber. Esa es la idea, que no se quede ahí en el aire. So, ok, first. Too and very. Chicos, ya hemos trabajado to, ya sabemos que significa muy. Pero les pregunto, ¿van a mirar las dos oraciones? Que están debajo, que dice, this coffee is very hot, but I can drink it. And this coffee is too hot, I can drink it. Entonces, la traducción es la misma en español. Los dos significan muy y muy. Pero hay algo importantísimo. La manera que, el intensificador que ustedes escojan es lo que ustedes le quieren expresar a la persona que están hablando. Entonces, digamos que yo digo, uy, the classroom is too empty. El salón está muy vacío. Si yo utilizo ese too, quiero decir que para mí es algo negativo. Que me gustaría que tuviéramos más estudiantes. Que de pronto deberían haber al menos ocho estudiantes. Pero si yo digo, uy, the classroom is very empty. Estoy contando que el salón está vacío, muy vacío. Pero no me interesa si no hay tantas personas. Entonces, cuando ustedes utilizan el too con el adjetivo, están diciendo que eso es negativo. Entonces, digamos, si ustedes dicen, uy, she's too stupid. Sí me hago entender, una es negativa y la otra es neutral. Entonces, por eso ustedes van a escuchar más el uso del very que el uso del too. Entonces, miremos esas dos oraciones. Too, voy a repetir de nuevo. Entonces, en la primera está muy caliente, pero usted lo puede beber. Y en la segunda está muy caliente, pero no lo pueden beber. ¿Listos, muchachos? Miremos el segundo. Yerly, no te escucho. Escucho tu micrófono por ahí, pero no te escucho. María, can you help me with the two sentences, please? María, ayúdame con esas dos oraciones, por favor. ¿Listos? No, read them, please. It's very noisy here, but the music is good. Bueno, entonces, en esa oración que acabo de leer, María, it's very noisy here, but the music is good, la persona está contando que está haciendo mucho ruido, pero es un ruido tolerable, digamos que no le molesta. Hoy vamos a hablar de esos de los vecinos que siempre escuchamos que tienen música, ustedes pueden decir, it's very noisy, pero no les molesta. Pero si ustedes dicen, it's too noisy here, o sea, están molestos con esa cantidad de ruido que están experimentando, y para ustedes es algo negativo, les fastidia, les molesta. Entonces, ahí viene la diferencia entre el very y el very, bueno, very, y el too. ¿Señora? Richard, no entendí esa parte. ¿Por qué, Katy? ¿Qué no entendiste? O sea, la parte que usted dice que en very, acá en el segundo, dice usted que es negativo, pero en el primero es neutral, entonces ahí me perdí. ¿O es la misma? Katerine, lo que pasa es que no estamos hablando de si la oración está en positivo, si está en negativo, estamos hablando de qué significado usted está transmitiendo a la persona con la oración. Entonces, digamos, si tú estás diciendo que algo no te gusta, digamos que está muy feo, que está muy caliente, que está muy frío. Entonces, digamos que tú vas al restaurante donde doña María, y te sirvieron un café, y tú dices, it's too cold. Sí, Katy, entonces ese too cold es que estás molesta con el café, como está de frío, ¿sí? Sí, señora, ya. ¿Sí? Sí, sí, señora. Ahora sí, Katy. Sí, ya entendí, bueno, profe, gracias. Así me gusta, Katy. Dana, ¿tú tenías una pregunta? Yes, Tisha. Ok, go ahead. Digamos, cuando es very, ¿se podría decir que es peculiar que vaya el bad después? Buena pregunta, Dana. Dana está preguntando que si cuando estás very, va el bad. No, depende de lo que tú estés expresando. Lo que pasa es que como estamos trabajando como con razones, con justificaciones, con causas, con efecto, por eso hoy ponemos el bad. Pero tú perfectamente puedes decir, digamos, this cup is very hot. Y ya estás expresando que está caliente, pero no te molesta. O sea, no te, ni te hace muy feliz, ni te hace muy, ¿sí? Es que acá lo estamos utilizando para que vean ustedes como un recuento de todos los conectores, de los propósitos, de todo eso. ¿Sí, Dana? Ok, Disha. Ok, Dana. Ok, ¿clear? So, let's practice a little bit with two versus very. So, we're going to see one sentence. He's very tall. She's very tall. Acá, en estas dos oraciones, ustedes mirando la imagen, bueno, los dos son altos, pero de alguna manera es positivo. ¿Por qué? En la primera imagen porque la persona le sirve a esa altura para que juegue básquetbol. Y en la segunda, de pronto, porque la chica es una modelo o quién sabe quién. Entonces, acá el very, la persona que lo esté utilizando, lo está haciendo de una manera neutral, ni muy feliz, ni muy triste por la altura, sino que está bien con esos centímetros que tiene de mano. Entonces, ahí utilizamos el very. Pero, vamos a mirar dos personas donde ya la altura ya no les sirve. Y entonces, acá miramos they are too tall. Entonces, si ven que acá ya es de más. O sea, son muy altos y de alguna manera causa problemas en esas personas. Entonces, ahí el significado es negativo porque se chocan, porque de pronto no pueden conseguir fácil trabajo, porque la altura a veces es un problema en los trabajos. Entonces, esa es la diferencia. They are too tall and they are very tall. ¿Sí ven la diferencia, muchachos? ¿Qué estamos entendiendo? ¿Están ahí? Sí, señora. El tú se utilizaría como una crítica. Puede ser. Ajá, sí, señor. Sí. Es algo negativo. O sea, si tú lo utilizas, estás expresando algo negativo. Sí, Carlos. Sí, teacher. Ok. This is like this, like that you need to copy. Very positive meaning and too negative meaning. Este es el resumen de esos dos intensifiers. Creo que la información es súper clara. Solamente es que ustedes sepan usarlo. Y cuando ustedes están hablando poco a poco, se van acostumbrando a decir too. Personalmente, yo casi no utilizo el too porque no estoy dando, pues, significados negativos. Pero a veces, digamos, en el salón de clase, hay estudiantes que son muy en algo. Muy canzones. Muy. Entonces, ese ahí es el too donde yo voy a utilizar. ¿Listo, chicos? Ok. So, let's practice a little bit and let's get points for taller number two. Vamos a dar puntos para el taller número dos si quieren participar. So, let's choose number one. Si están viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí, señora. Ok, perfecto. Let's start. I think James is nice. Kade, I think James is nice too. James is... Bueno, acá Kevin está que se participa. Very good too, Kelly. Ok, very good, Kevin. Let's continue. Number two. It's cold outside. I hate it. I might become sick of... Sorry. I might become sick if I go out. It's very cold or it's too cold. A ver, ¿quién quiere desarrollar esto? It's too. Sí, señora. ¿Por qué, Dana? ¿Qué verbo o qué palabra te ayuda a identificar que la persona está expresando un... está expresando algo negativo? Porque ahí dice que lo odia y que podría enfermarse si sale. Ajá. Ahí tenemos el verbo hate, que es odiar. Y ya con eso sé que la persona está molesta con ese clima. Thank you so much, Dana. Very good. Let's continue with another person. Number three. That box is so big. I can pick it up. That box is very or too. A ver, ¿quién quiere participar? Tú. ¿Cómo fue yo? Kate, muy bien. Why tú? ¿Por qué tú? Porque es que acá el cap está como en negativo, ¿sí? Entonces se refiere a que es muy, o sea, se pasa. Se pasa. Muy bien, Kate. Bien, Kate. Señora. Bien, Kate. Ok. Let's continue with the next one. Bueno, me gustaría escuchar a un niño porque están muy callados. Me voy con José. José. Tony's cat is fat. It weighs 8 kilograms. Tony's cat is very fat or too fat. Oh, too fat, sorry. Very. Muy bien, José. ¿Por qué? No, muy bien, no. José, ¿por qué escogiste very? Muy bien. Bueno, vamos a analizarlo juntos, José. Acá yo le estoy diciendo que el gatito está gordo. ¿Tú crees que eso es algo negativo o positivo? Le pregunto a todo el salón. ¿Is that positive meaning or is that negative meaning? Negativo. 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 Porque si yo no estuviera diciendo que el gato está gordo o que la persona está gorda, solamente, digamos, yo digo, ay, tal persona tiene 80 kilos. Pero acá se está diciendo que es muy gordo, o sea, es algo negativo. Y además que fat en sí es un adjetivo negativo. Entonces, la respuesta es tú. ¿Listo, José? ¿Tú? Sí. Ok, les continúo. Entonces, chicos, no me voy a enfocar tanto en very ni en tú, porque son dos palabras supremamente fáciles y sus usos también son comprensibles y no requieren de mucha explicación. Entonces, me voy a mover a la siguiente parte. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta del very y del tú? Cuando el tú está después, al final de una oración, significa también, ¿cierto? Sí, señora. Es que ahí es un conector. Es que el tú puede ser un conector o puede ser un intensificador. Es que las palabras en inglés, así como en español tenemos palabras que significan una o dos cosas, eso pasa con el tú. Entonces, sí, cuando está al final, que es un conector... Y acá es un intensificador. ¿Listo, Stephanie? Sí, perfecto. Ok, chicos. Perfecto. Ok, let's continue now with enough. Entonces, nos vamos a regresar a enough, chicos. Nos regresamos y vamos a recordar de nuevo el significado enough. Daniela, what is enough? In Spanish, what is the meaning? Daniela, are you there? Suficiente, suficiente. Suficiente, suficiente, listo. Ya sabíamos que... ¿Y dónde lo ubicábamos, Carlos? ¿Tú recuerdas? Después del adjetivo. Muy bien, sí, señor. Pero entonces, ahora vamos a visualizar toda la diapositiva. Y acá tenemos... No. ¿Ustedes saben qué es the noun? No. Sustantivo. Muy bien, sustantivo. Entonces, ya no lo vamos a ver solamente con un... Como decía la chica que me explicó que es un adjetivo, ya no lo vamos a ver con descripciones como viejo, bonito, feo. Sino ahora lo vamos a ver con sustantivos que son objetos. Entonces, yo quiero decir que tengo suficiente número de algo, de carros, de computadores, de celulares, o que tengo suficiente dinero, suficiente espacio. Entonces, acá vamos a ver enough con sustantivos, que es el que se encuentra en la parte izquierda. Enough plus now. Entonces, vamos a mirar los dos ejemplos. Would they... There are enough chairs. Entonces, digamos que yo les pregunto, ¡Ay, muchachos! ¿Cuántas sillas hay en el salón? Entonces, me dicen, ¡Teacher, there are enough chairs! Entonces, yo con eso sé que hay el número suficiente de sillas para los estudiantes. Sí, este significador me ayuda a tener una visión clara de lo que la persona quiere expresar. Entonces, there are enough chairs, o we have enough space, que es tenemos suficiente espacio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto que estoy mostrando? Que no solamente puedo utilizar enough con adjetivos, sino también con sustantivos. Ahora, si contrastamos el tú, yo no puedo decir... Bueno, escojamos un objeto, por ejemplo, carros. Y yo quiero decir bastante, muchos carros. Yo no puedo decir, tú, carros. No se puede. Tú, money. No se puede. Entonces, este enough sí me permite tener un sustantivo después de él. Pero entonces, miremos las oraciones y hay quien me diga, ¿cuál es la diferencia entre el sustantivo y el adjetivo? ¿Cuál es la diferencia entre el sustantivo y el adjetivo? La posición del sustantivo. ¿Y dónde viene? Perfecto. ¿Sí quedó claro, muchachos? Entonces, en el sustantivo va de antes y en el adjetivo viene después. Entonces, esto se asemeja más al español. Uno dice suficiente carro, suficiente dinero. Es más parecido al español, a diferencia del adjetivo. Entonces, miremos los ejemplos, comparemos y aprendamos la posición. Es que como estamos en modo virtual, nos toca pura gramática. Pero si estuviéramos acá en clase, de pronto podríamos aprenderlo de otra manera no tan gramatical. Entonces, enough plus noun y adjective plus noun. Entonces, pasemos a otros ejemplos. ¿Sí está cocinada esta diapositiva? Yo creo que me podría hacer el foro de repetirme qué significa enough más sustantivo. Ok. Suficiente y el número de las cosas que usted tiene suficiente. Por ejemplo, suficientes sillas, suficiente espacio. Es lo mismo. Lo único que cambió fue un adjetivo a un sustantivo. Entonces, digamos que yo quiero decir que tengo suficientes amigos. Daira, ¿tú cómo dirías yo tengo suficientes amigos? ¿Sí? Sería, I have enough friends. Sí, señora. ¿Sí ven? Ahora, si yo quiero decir yo soy lo suficientemente alta, ahí es I am tall enough. Sí ven que lo que cambia es la posición, pero el significado es lo mismo, se expresa lo mismo. Bueno, Tichy. Bueno, Aire. ¿Otra pregunta? ¿Any other questions? ¿No? Ok. Ok, let's see for examples. Vamos a mirar más ejemplos. Acá tenemos uno. No tengo suficiente energía para hacer nada en el día. Acá tenemos un sustantivo. Por favor, ¿alguien que me ayude a identificar el sustantivo de esa oración? ¿Energy? Sí, señora. Sí, señora. Energy. Listo. Ese es el sustantivo. Y pues ya tenemos el intensificador que es enough. Y estamos expresando, no tengo suficientemente energía para hacer nada en el día. Bueno, así nos sentimos a veces, ¿no? I don't have enough energy to do anything in the day. Listo. Miremos la posición. Recordemos que esos intensificadores se pueden utilizar con cualquier tiempo, pero acá estoy tratando de hacerlos con presente simple, que es el más común, ¿no? No tengo energía, o tengo, o no tuve. Bueno. Bueno. Let's continue. I earn enough money for the whole family. Vanessa, ¿ahora sí estás por ahí? Sí, señora teacher. Ahora sí ya tengo internet. No sé, pero el pueblo estamos experimentando bastantes problemas con el internet. Bueno, Vanessa, ¿can you help me to translate these sentences, please? ¿Cuál es el significado de earn? Ganar. O sea, win, ganar, pero win es de ganar competencias, premios. Este earn es de que tú trabajas y te ganas eso porque trabajaste bastante. O sea, como por ejemplo yo, I earn money, no win. Ok. Entonces, I earn enough money for the whole family. Sería, yo gano suficiente dinero para toda la familia. Yo gano suficiente dinero para toda la familia. Muy bien. Recordemos ese earn, que de pronto nunca lo han visto. Es para ganar, pero cuando ustedes trabajaron para ganarse esa cosa. ¿Listo? Perfecto, muchachos. Los veo muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo. I don't have enough water to drink. Le pregunto a Stephanie. Stephanie, what is the noun of this sentence? What is the noun? What is the noun? Stephanie, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Perdón. Esto, ¿cómo? ¿Cuál es el sustantivo de esa oración? Noun es sustantivo. What is the noun of that sentence? Agua. Water, ok. I don't have enough water. Eso es importante. Identificar el sustantivo, muchachos. Porque ustedes no se ya tienen que saber que es un pronombre, adjetivo, sustantivo, adverbio, manera, intensificador, conector. O sea, espero que todo eso que yo les diga esté súper claro. Bueno. No tengo suficiente agua para beber. Y vamos con esta última. I have enough books to read. Yo tengo suficientes libros para leer. Entonces, muchachos, este enough, solamente lo que agregamos es que tengamos sustantivo. Pues, personalmente, también podemos utilizar. Este es el que más utilizamos en nuestras vidas diarias. Tengo suficiente tal cosa, a diferencia del adjetivo. Pero, pues, usted ya tiene las dos formas. ¿Questions? ¿Preguntas? No. No. Ok, gracias. Gracias por responder. Vamos con el siguiente. Listo, muchachos. Ahora sí. Nos vamos con dos palabras que hemos visto, que han visto en canciones, que han visto en series, que han visto en videos. Too many and too much. ¿Se han escuchado esas expresiones? ¿Alguna vez? En noveno, cuando lo vieron conmigo, esto, este tema lo vimos en noveno. ¿Alguien recuerda ese too many and too much? Bueno. Tenemos el intensificador to, pero ahora va acompañado a dos palabritas que son many y much. Entonces, sabíamos que el too lo utilizábamos con adjetivos para expresar algo que se pasa de lo normal, que pasa al límite y tiene un significado negativo. Cuando yo quiero expresarlo, pero ahora con sustantivos, recordemos... Sí, bueno, ya se verá, pero féjeme en paz. Claro, ¿qué es un sustantivo? Si es que a veces me ensaño con las mismas personas. Claro, ¿qué es un sustantivo? Sí. Lesslie, ¿qué es un sustantivo? Lo acabamos de ver con el enough. Objetos. Sí, Carlos, objetos. Entonces, chicos, cuando queremos expresar que hay muchas cosas, o sea, que pasan del límite, que ya se pasa de lo normal, entonces, ahí yo puedo utilizar el tú, pero siempre acompañado de estos cuantificadores, ¿qué llaman cuantificadores? El maybe y el much, ¿sí? Entonces, por eso aparece contable y no contable. Ustedes ya saben qué es contable, ustedes ya saben qué es no contable, porque lo vimos en pasados años. Contables son las cosas que podemos contar, como cars, cats, chairs, desk, cell phone, teacher, boy, listo. Y cosas no contables son como los materiales, como el iron, o water, o los líquidos, o los elementos como el fuego, etc. Entonces, acá estas dos palabritas son para expresar que si el objeto está de más, que pasa el límite, que hay muchas, por ejemplo, si yo digo too many people, estoy diciendo que hay muchísima gente, pero es algo positivo o algo negativo. Negativo, porque con el simple hecho de llevar el tú, ya sé que la persona está diciendo, uy, está molesta con el número de personas. O digamos, si están en un estacionamiento, estoy diciendo, uy, there are too many cars. Hay muchos y de pronto no hay un espacio para ustedes en ese parqueadero. Entonces, estas dos palabritas, asócienlas con el tú, y una vez pienso, es un objeto que pasa y que me está molestando, que es negativo, hay mucho ruido, hay mucho dinero. Digamos que ustedes entraron al cuarto de sus hermanos y se encontraron mucho dinero, pero es algo negativo porque la niña no trabaja, la niña está de secundaria. Entonces, ¿qué hace con ese dinero? Un ejemplo, ¿no? Entonces, too much, money. Entonces, ese es el significado del too many y el too much, utilizándolo con contable y con no contable. Many, cosas que podamos contar. Entonces, too many people, too many cars, ahorita vamos a ver más ejemplos. Too many houses. Y uncomfortable, too much noise, too much money y too much time. Por ejemplo, en clase ustedes a veces me decían, profe, ¿por qué deja tanto tiempo para los talleres? Eso es un too much time, porque ustedes están expresando que es mucho tiempo. Si ya fuera un tiempo prudente, entonces, enough time. ¿Sí ven como la diferencia? Para mí, it's enough. Para ustedes, it's too much. Bueno, no sé qué pienso. Continuamos. ¿Preguntas? ¿Los muchachos están ahí? ¿Los muchachos están ahí? Ah, bueno. Yo siento que no hay nadie. Bueno, ahí venga, les cuento que la otra semana ya regresamos a la presencialidad los cinco chicos que van a venir al salón. Entonces, ya se pueden empezar a preparar que el primero de septiembre iniciamos las clases. Entonces, esto, vamos a hacer clases dívidas, vamos a tener estudiantes acá y simultáneamente vamos a tener estudiantes en casa. Va a ser un proceso difícil, pero poco a poco lo haremos de la mejor manera. ¿Están felices por regresar al colegio? Por mi parte, sí. Ay, gracias. Qué tierna. Esa es la actitud. Bueno, listo. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Tranquilos, la siguiente parte no la van a cocinar, la vamos a leer. Es como la teoría. Entonces, don't worry. Entonces, use too much with uncomfortable nouns when there is more of something. Entonces, utilizamos el too much cuando tenemos algo de más, de más. O sea, digamos que yo fuimos a comprar para un sándwich y esa persona compró mucha, mucho, algo que sea incontable, mucha carne. Entonces, too much meat. O sea, se pasó del límite. Si tiene mucha carne, le va a sobrar. Eso es el too much. There is too much sugar in this coffee. En esta oración, súper obvio, la persona le echó mucho azúcar. Entonces, dicen, there is too much. Si fuera suficiente, entonces dirían, ¿qué dirían con suficiente? Enough sugar. Enough sugar. Y si yo estoy feliz con la cantidad de azúcar. O sea, no tengo ningún problema con la cantidad de azúcar. Very. Enough. Oh, eso, listo. Perfecto. Vamos a continuar con many. Use too many with comfortable nouns when there is more of something that you want or need. Lo mismo, cuando tenemos algo, pero ya se pasa del límite de lo que necesitamos. Entonces, he bought too many apples at the supermarket. Acá está diciendo que el chico se fue y compró muchas manzanas, más de las que necesitaba. Entonces, ahí es donde yo utilizo estos cuantificadores combinados con los intensificadores. Entonces, para formar un significado negativo. Ok. Esto no lo tienen que copiar. Esto es como la teoría. Hay personas que son más teóricas que prácticas. Entonces, de pronto les sirva más la teoría que las oraciones. Entonces, vamos a ver oraciones. Para que nos quede claro su uso, su posición. Entonces, la posición siempre va a ser antes del sustantivo, ¿no? Recordemos, esto no va con adjetivos, sino con sustantivos. Porque si van a ir adjetivos, únicamente utilizo el do. He's got too much work to do. Esta es la que ustedes pueden utilizar cuando me quieren decir, profe, tenemos mucho trabajo. Entonces, I have too much work. ¿Sí? Tengo muchísimo trabajo. I've always got too many things to do. Siempre tengo muchas cosas por hacer. O sea, más de las que necesita esa persona. Entonces, ahí utilizamos el do. Many, perdón. Too many, too much. Bueno, ustedes me avisan, profe, puede pasar. Profe, ya está súper claro. Pero... Ok. I'm going to pass this slide. And... Listo. Vamos a dar puntos para el taller a las personas que quieran participar. ¿Tú many o too much? Number one. Talk is very crowded. There is just too... Many. Many. Too many. Too many. Muy bien. Porque las personas se pueden contar. Singular, person. Plural, people. Ok, muy bien. Bueno, acá creo que fue Carlos y Stephanie. Listo. Perfecto. A ver, voy a coger personas acá al azar que necesito escuchar voz. Necesito... Por ejemplo... Leslie. Some people have... Chicos, ¿ustedes están visualizando solo una diapositiva o están visualizando dos? Una sola. ¿Seguros? Hola, sola, profe. Bueno, listo. Yo tengo visión de las dos, entonces de pronto están viendo otra cosa. Listo, esto... Some people have to... Leslie. Many or much? Many. No, más, más, más. La otra, la otra. La otra, la otra, perdón. La otra, la otra. ¿Por qué, Leslie? ¿Por qué te corrige? Porque dice que es tiempo y dinero. Y no se puede encontrar, ¿cierto? Sí. Muy bien. Leslie está en la jugada. Sí. Esperen, chicos, un segundo. Tengo muchos mensajes en WhatsApp, entonces me están saturando un poco mi celular. Carol, ¿ahora sí estás ahí, Carol? Sí, puedo buscar y te interrumpen, no sé, no me dejo hablar. Yo te entiendo. Bueno, Carol. Carol, my city has two traffic during rush hour. Rush hour es el hour a pico. Rush hour. Ahí sería, ¿más? Sí, señora, porque el tráfico no se puede contar. O sea, yo no digo un tráfico, dos tráficos, no se puede. Muy bien, Carol. Sí, señora, ¿estás bien? Perfecto, muchachos. ¿Cómo nos estamos sintiendo con el tema? Easy or difficult? Easy. Bueno, perfecto. Continuamos practicando, nos vamos a un juego de two. Bueno, listo, terminamos. Too much, too many, enough, very y two. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hasta el momento? O podemos pasar ya a las prácticas, a los juegos y a los puntos. Kevin quiere participar. Yo no estoy en el colegio. Bueno, les cuento que Kevin está hoy desde el colegio, por si lo escuchan. Entonces, nos está ayudando. Él recurrió a nosotros y le abrimos nuestras puertas. Entonces, esto, él está acá por si lo escuchan de fondo. Entonces, ¿qué? Vamos a empezar con la primera. No, 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 yo tenía que preguntar a él. Ah, ok. Es que yo y yo que usan es como so much. So much también. El so lo vamos a ver la otra semana. Sí. Ah, bien. Sí, ese es otro intensificador. Era lo de cuando usan el too much al final. Como I hate you too much. Too much. Pero ahí ya no son intensificadores. O sea, es un intensificador diferente al que estamos viendo que es adjetivo más sustantivo. Ya se utiliza diferente. Buen apunte. Lo podemos ver la otra semana. Ok. Too much al final. I hate you too much. I hate you so much. I love you so much. Sí, todo eso tenemos que verlo. La otra semana, chicos, para los que se están preguntando por el really, por el so, por el such, por el completely, absolutely. Bueno, todos los intensificadores que nos hacen falta, los voy a tocar la otra semana. ¿Listos? Gracias, Kevin. ¿Alguien otra pregunta? Ok. Vamos a continuar. Too and enough. Vamos a practicar. Bueno, Kevin, ayúdame con la primera. It's too cold or it's enough cold to take those for a walk. It's too cold to take those for a walk. Ok, perfect, chicos. Entonces, acá estamos expresando un significado negativo y la posición del adjetivo me hace pensar inmediatamente que es tú. Entonces, vamos a escoger entre tú and enough, que son como los más utilizados en inglés después del so y el very, que también se utiliza bastante. Entonces, vamos a continuar. El que quiera participar, a ti, da su micrófono, me dice su nombre y la responde. It's too cold or it's enough cold. Ok. Ok, go. Ya te va a poner. Uh-huh. Esto, tú. Leamos toda la oración. It's too cold or it's enough cold. Running. Listo, muy bien. Perfecto. Sí, señora, porque las unas palabras en inglés que están con U se pronuncian con A. Como sol, sun. Oh, ¿qué otra? Cop. Bueno, eso lo verán en la universidad. No podemos curir tanto, pero vamos con la siguiente. Perdón. Listo. Perfecto. I'm too young to drive a car. Yo. Sí, señor. Perfecto, Carlos. Sí, señor, porque está diciendo que es muy joven y la imagen es muy clara. I'm too young to drive a car. Perfecto. Pero, Carlos, hagamos la siguiente. ¿Qué pasa en la siguiente? Ahí, pues, ya cambiaría porque... No, espere. Ahí dice, this garage is not big. O sea, ahí está diciendo el garaje no es grande. Ajá. ¿Y después? Entonces, sería in no, don't keep, porque estaría después del objetivo. Además que está diciendo que no es lo suficientemente grande. Muy bien. ¿To keep? Bueno, para mantener cosas ahí o para guardar, keep, guardar, mantener. Bueno, muy bien, Carlos. Correcto. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Dana, can you help me with this one? I am not old. No. Y no. Y no. Correcto. Bien, Dana. Listo. Siguiente. No sé quién quiera utilizar la siguiente. ¿Quién quiere hacer la siguiente? Perdón. Help, this person is... Sería tú. Sí, señor. Vanessa Peña. Listo. Tenemos que experimentar que se escuchen los estudiantes acá para que todos se escuchen. Listo. Esto. Vamos con la siguiente. Y tenemos DEEP, que es un adjetivo que pronto no conocen. ¿Saben qué es DEEP? DEEP. Profundo. Profundo. I love you deeply. ¿No nos escuchó esa expresión? Bueno. This point is not deep. Too or enough? Enough. Enough. O sea, que no es lo suficientemente profundo para poder... Dive es cuando uno se clavado y se sumerge, como bucear, ir más abajo. Listo. Muy bien. Continuemos. DEEP. These sleeves. Estos son mangas. O sea, las mangas. These sleeves are... Too long or enough long? Too. Too. Listo. Perfecto. Too long. Creo que ese tema es súper fácil. El problema es el de la otra semana. Help, I am not strong. Too lift. Too. Too. Bueno, ahí tenemos doble too. Misma pronunciación. Too, too. Too or enough to lift. ¿Cuál utilizarían? Enough. 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 Listo. Ayuda. No soy lo suficientemente fuerte para alzar este paquete. Sí. Lift. Alzar. También significa elevador o ascensor en inglés británico. Bueno, algún día mirarán eso de inglés británico de americano también. Porque en americano es elevator y en británico es lift. This guitar is too small for me or too... Oh, enough small for me? Too. Too. Perfecto. Bueno, vamos con las últimas dos. The cookies are too high or enough high? Too high. Too high, que recordemos que significa muy alto. High es para edificios, para... Bueno, todo lo que tenga que ver con altura. Y la última, the music is too loud or enough loud here? Too loud. Perfecto, muchachos. Los veo súper participativos. Este tema es súper fácil. Pero ahora sí nos vamos a ir un poquito. Preguntas de too and enough y de too much y too many. Vamos a terminar con la... Vamos a ir con la última actividad del día de hoy. Vamos a hacer una práctica de speaking. A mí me encanta practicar speaking en clase. Más, pero pues virtual, yo sé que es más difícil. So, we're going to see three pictures. Vamos a mirar tres fotos de tres cosas. Atentos porque aquí sí necesito que participen varios. Listos. Vamos a leer la instrucción. Choose one of the alternatives provided under each category. Then, explain the reasons for your choice to your partner. Use too, enough, not enough or very. Pueden utilizar cualquiera estas palabras. Entonces, vamos a mirar las casas. Ustedes van a pensar en la casa que les gustó más. A ver, la van a escoger. One or two or three or four. Cuando ustedes escogen la casa o el objeto de los que vamos a estar presentando comida, vamos a estar presentando estaciones, entonces van a escoger la que más les gusta. Entonces, no sé si por acá, alguno que me quiera ayudar a moldear este ejemplo. Mi t-shirt. Ahí está la actitud, Ana. Tú nunca me vas a morir. Dana, ¿cuál es tu caso favorita de estos cuatro? ¿Lo digo colaboración o solo? No, solamente me vas a contar primero. Ah, ok. La número tres. Listo. A Ana le gustó la número tres. Entonces, Dana va a pensar por qué le gustó. A ver, empezamos con el español como para que vayamos procesando. ¿Por qué te gustó? Entonces, podría ser porque... Tiene doble piso. ¿Por qué tiene doble piso? O sea, que es grande. ¿Sí? Listo. Perfecto. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Por qué es bonita? No, no. Porque me gusta el color. Bueno, Listo. Listo. Bueno, acá con los colores... La idea es que utilicemos adjetivos para que podamos utilizar to y no for very. Entonces, vas a crear ahora sí la oración, Dana, y vas a moldear con el ejemplo que está en verde. Por ejemplo, I prefer house number because... Y ahí me das la razón. Entonces, empecemos, Dana. A ver, yo te corrijo si te queda mal. I prefer house number three because it is big and I like the color. Listo. Pero necesito que utilices el very, el to, el enough, or el not enough. Ah, ok. Entonces, sería... I prefer house number three because it is big enough to... O sea, tú quieres decir muy grande, pero que es positivo. O sea, tú quieres decir muy grande como para que no utilices el mismo del ejemplo. ¿Cómo dirías ahí, Dana? Ah, ok. Entonces, sería very... Ajá. Sí, ya. Eso. Así es que necesito que hagan el ejemplo. Entonces, voy a repetir lo que dijo Dana. I prefer house number three because it is very big. Ella dijo que es muy grande y ya con eso. Ustedes me quieren decir bonita, fea, entonces me lo dicen. Ahora vamos al opuesto. Cuando no les gusta, ¿cuál casa no les gusta? Entonces, Dana, te voy a tomar de ejemplo de nuevo. ¿Cuál de estas casas no te gustó? La menos que te gustó. La cuatro. Listo. Entonces, ahí vamos a utilizar two porque estamos hablando de cosas negativas. O el not enough para decir que no es suficiente. Entonces, miremos al ejemplo. Because it looks too small, porque luce muy pequeña, I don't think it is comfortable enough for my family. Entonces, cuando yo les pregunte por qué no les gustó, ustedes pueden decir porque es muy pequeña, porque es muy fea, porque no es lo suficientemente grande, porque no es lo suficientemente pequeña. Entonces, Dana, no sé qué quieras decirme de esa casa que escogiste, de la casa number one, ¿cuál fue la que escogiste? Dana. Ah, bueno. ¿Por qué no te gustó? Because. Because it's too big. Porque es muy Dana. Bien, Dana. Ajá. Listo. Así vamos a hacer esta actividad. Entonces, por favor, atentos, necesito que hablen y que participen de esto. Entonces, vamos a cambiar de categoría. Vámonos con carros. Entonces, what car do you prefer and why? Entonces, van a pensar, ¿cuál es su carro favorito? ¿Por qué lo prefieren? Y, no sé, ¿quién quiera participar? Yo quiero. Ok, Carlos, go. Eh, I prefer car number one. Because. Because. Is. Beautiful. Ah, muy bien. Sí, señor. For me. Uy, muy bien, Carlos. Listo. Carlos ya nos contó que le gustó el carro número uno porque es lo suficientemente bonito. Pero ahora nos va a contar cuándo les gusta, Carlos. ¿Cuándo te gusta y por qué? Entonces, puedes decir, I don't like. I don't like. I don't like. The car number four. Eh... Because. Because. Is. Because it is. Too small. Listo. Muy pequeño. Listo. Perfecto, Carlos. Muy bien. Te veo una jugada. ¿Me entendiste? Muy bien. Perfecto. Entonces, partiendo del ejemplo de Ana y de Carlos, vamos a continuar con otro tema y nos vamos ahora con la comida. ¿Cuál comida prefieren porque es muy deliciosa, porque es, bueno, no sé, lo suficientemente nutritiva? O bueno, ¿quién quiere participar? Chicos, ¿están ahí? ¿Y mi teacher? Daira. Daira. Daira, a ver, te escuchamos. Daira, ¿cuál comida elegiste? A ver. ¿Fast food, salad, soup o snacks? ¿Me gusta o no me gusta? O sea, la que tú prefieres que tú digas, wow, esta me encanta. Ah, bueno, eh... Soap. Listo. La que más te gusta, uy. Ahora, ¿por qué? Hagamos la oración, Daira. Entonces, ¿cómo empiezo, teacher? I prefer... Entonces, diría, I prefer... Soap. Ajá. Because... Because it's delicious. Bueno, bueno, y ahí donde está el intensificador. ¿Dónde podemos agregar ahí el intensificador? Después de... Antes de... De la... De el soul. No. Antes de delicious. Entonces, tú quieres decir que muy delicioso. ¿Cómo dirías ese muy? ¿Con too, con enough o con very? Muy delicioso. Entonces, sería con... Con very. Porque es algo positivo. Me estás contando que te parece muy rico. Entonces, ahora sí, de nuevo, Daira. Complete. Entonces, I prefer... Soap. Y... It's very delicious. Because it's very delicious. Perfecto, Daira. Ahora nos vamos con las... De las cuatro, ¿cuál no te gusta? Bueno, Daira es lo que le gustaba la sopa, que era muy delicioso. Ahora vamos con las que... Fast food. ¿Cuál no te gusta? Fast food, salad, soup, or snacks. Pues, me gustan todas, pero digamos que... Pero tiene que haber una que no, Daira. No, sí, todas me gustan. Daira es terrible. Alguien que me ayude con esta de que no le gusta. Podría ser... I... I don't like fast food because it's... It's... ¿Cómo se podría decir? Como... Muy grasosa. Gratis. Entonces sería... I don't like fast food because it's too grassy. Muy bien, Vanessa. Sí, señora. Porque es muy grasosa. Perfecto. ¿Alguien tiene otro ejemplo? Bien, Daira. Daira, no seas tímida. Tenemos que hablar de esto, Daira. ¿Tisha? Señora. ¿Cómo se diría? No es lo suficientemente saludable. Muy bien. Listo. Saludable sale en la palabra salud, que es health. Y para decir saludable, tú puedes decir healthy. O si no es saludable, unhealthy. ¿Sí? Ok. Puedes escribir en el chat. ¿Quieres hacer una, Dana? Pues, ¿cómo se utiliza el eno cuando es positivo y cuando es negativo? La misma posición. La misma posición, solo que tú le pones is not y si es positivo, is. Ah, ok. Entonces, ahora sí, Dana, danos la oración. Vas a escribir la palabra en el chat, mientras tanto, para los demás. ¿Hago la oración? Sí, para que ellos vean tu ejemplo. Por favor, Dana. Ah, ok. Entonces sería, fast food. I don't like fast food because it's not healthy enough. Muy bien, Dana. I don't like fast food because it's not healthy enough. O sea, no es lo suficientemente saludable. Perfecto. Me encanta. Gracias, Dana. Bueno, vamos con la última. Nos vamos con las estaciones del año. Seasons, que también significa temporadas, ¿no? What season do you prefer and why? Winter, spring, summer y autumn. A ver, Kevin. What season do you prefer? Si tuviéramos alguna problema. Bueno, imagínate que estás por allá en Euro. I prefer the winter. Ajá. Because it's the cold enough. Ah, ok. Good, Kevin. Entonces, chicos, ¿se escucharon a Kevin? Bueno, probemos. ¿Ustedes escucharon a Kevin? ¿No? Sí, más o menos. Sí, señora. Esperemos que cuando pase eso tengamos un micrófono para escuchar a los que están en clase. Es que tienen que escuchar a los que están en clase y usted tiene que escuchar a los que están en la casa. Pero estamos en práctica. Estamos mejorando. Bueno, Kevin nos dijo que era lo suficientemente frío para el invierno. Entonces, he likes winter because he's calling off. Bien, perfecto. Ahora, alguien que me diga una que no le guste estas estaciones y por qué. A ver. ¿Me? ¿Quién es ese me? Yerly Liscano. Yerly, hace rato no te he escuchado hablar. ¿Qué pasa contigo? Ok, Yerly, go. I don't like summer because it's too hot. Sí, sí. Completely agree. She doesn't like summer because it's too hot. Ok, perfecto. Otra persona que quiera dar otro ejemplo. ¿Alguien más? ¿Están ahí? Bueno, muchachos. ¿Key, do you have another temple? No. ¿Cómo se dice viento? Wine. Wine. Podría ser como I don't like the... ¿I don't like the... ¿Cómo se dice? ¿Lowton? ¿Oton o puede decir fall? Fall. Ah, ok. I don't like fall because the... ¿Hay? ¿Quieres decir que hay? ¿Que hay mucho viento? Ajá. There is or there are. Si es singular, there is. Ah, ok. Entonces, there is... So... No, to... Puedes utilizar eso también. Yo sí, pero no lo estamos trabajando. Bueno, pero... Listo. To... Muchachos o many? Too much. Too much. Wine. Wine. Perfecto. Listo, chicos. Muy bien. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Noticia. Bueno, muchachos. Esperen, voy a descargar la lista de asistencia para pasarla de una vez. La próxima semana... Bueno, antes de irme, me gustaría mostrarles que ya está el taller. Ustedes pueden ir trabajando ya la actividad número uno, que es esta. Y la actividad número dos la vamos a completar con So, con Such, y con los que me hacen falta, con PILDI... Que son Stipney, Really, Quiet, y pues voy a agregar el So Much, el So Many, que eso de pronto no había contemplado agregarlo. Y, entonces, por ahora, por favor, chicos, trabajando actividad número uno, la otra semana lo vamos a hacer en clase, en la tarde, por favor, entonces, tener el taller a la mano, pero ustedes pueden ir adelantando, ¿no?, que la profe Katy me hace todo. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta? Yo lo subo hasta en la tarde, porque como hoy tenemos clase en la tarde, entonces, falta completar. En la tarde estaré dando un taller, la persona, como hicimos con Vanessa, pero esta vez Vanessa, pues ya ganaste, no puedes volver a ganar, pero gracias, Vanessa. Entonces, vamos a estar haciendo una actividad para aquella persona que no deba presentar el taller. Entonces, participa y no tendrá que presentar el taller. A ver, ¿listo, muchachos? Listo, teacher. Listo, entonces, los quiero activos, participativos en la clase. Y, esto, gracias por, thanks for being in class, gracias por haber estado en la clase y nos vemos a las 3 de la tarde que comienza nuestra clase. ¿Listos? Listo, teacher. Ok, goodbye. Bye, teacher. See you in the next class. Goodbye, teacher. Goodbye. Bye. 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 Bye.